Oh, yeah, 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 oh, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking De pala te vi el disting El sol y sí, reiki Tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás, qué fácil Yo te llevo el disting Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber Cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto Me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego ¿Qué sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cuelgar Porque lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Dime lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!